No lo sé, pero encima ya no basta con eso y uno empieza a apuntar a la gente al final del partido, no lo entiendo. A veces se quieren llenar el protagonismo y eso... ¿Dónde esos partidos? ¡Oye, oye! Sí, pero el árbitro también tiene que ser frío, normal, no nos hemos insultado, nadie se ha pegado. Termino el partido y ya está, y... ¡Gracias!